Y esa otra cosa hacia dónde se puede dirigir, porque en los casos anteriores se dirigía era a mantener a la sociedad crispada y luego que viniera toda esa crispación, llamar entonces a estos diálogos socialistas donde todo el resultado es que me cumplan lo que yo pido, una reforma constitucional, una amnistía general, lo que sea, para luego terminar en un proceso electoral donde terminan los que surgieron, los liderazgos supuestos que surgieron de las protestas ganando las elecciones. Eso se ve así en Panamá también. Mira, este dirigente sindical ha pedido, es que a mí me llama tanto la atención, y búsquenlo porque todo está en internet, ha pedido hasta una constituyente en el pasado. Es que es la misma cosa, ¿no? Fíjate lo que está pasando aquí. Aquí tú sales a la calle y si las elecciones fueran mañana, es mi opinión, es lo que yo veo. Ricardo Martinelli arrasa, pero arrasa en todo el país. Y cuando yo digo todo el país es porque además yo viajo, a mí me gusta, tú sabes que me encanta conocer los países y me gusta conocerlos en carro, pero todavía mi marido más. Mi marido va a las comarcas, va a las zonas indígenas, y lo de Ricardo Martinelli es una cosa impresionante. Si lo dejan correr, porque si no lo dejan correr, mira, yo no sé qué va a pasar aquí. Porque si yo te digo que se ve un liderazgo naciente, aquí no se ve nada. Pero ese señor no está acusado de corrupción y no fue procesado por una cantidad de cosas. Mira, es que yo lo veo igualito a Carlos Andrés Pérez. Es decir, por supuesto, con las distancias que hay que poner entre uno y otro, ¿no? Acuérdate que Carlos Andrés Pérez era acusado de todo y corrió para la segunda presidencia y ganó.